Pues más crónica del fin de semana, un hombre de 70 años fallecía en la tarde de este domingo en Caudete mientras realizaba una quema agrícola. El suceso ocurría en el camino de los Molinos y hasta el lugar se desplazó la guardia civil, la policía local y también un médico de urgencias que no pudo hacer nada por el fallecido. La causa más probable del triste final es que un cambio en el viento hiciese que la quema se volviera incontrolable.